Yo soy la lluvia del campo Yo soy la lluvia del campo Somos una tarjeta, detrás nos escondemos Yo sé que tú me quieres, tú sabes que te quiero Así que está muy claro, no hay que perder el tiempo Ya ves que tengo ganas, me estoy volviendo viejo Todos tenemos derecho al amor Todos tenemos derecho a sentir Todos tenemos derecho a vivir Todos tenemos derecho a vivir ¡Esa sangre vegetal! Que me corre por las venas, que me llena de corazón Sin demorar a la pinera, una navaja en la mano Y defender a mi morena y partirle el corazón A todo aquel que lo ofenda Todos tenemos derecho a sentir Todos tenemos derecho a querer Todos tenemos derecho a vivir Somos una tarjeta, detrás nos escondemos Yo sé que tú me quieres, tú sabes que te quiero Así que está muy claro, no hay que perder el tiempo Ya ves que tengo ganas, ya ves que tengo ganas Ya ves que tengo ganas, me estoy volviendo viejo Todo tenemos derecho a sentir Todo tenemos derecho a creer Todo tenemos derecho a vivir Todo tenemos derecho a amor Todo tenemos derecho a vivir 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 Gracias por ver el video